Arriba vecino y estas son las noticias villanas desde el Coliseo de la Suadela 1 de mayo. Comentarles de que el gobierno municipal a través de la subalcaldía y la dirección de deporte ha aperturado lo que es las escuelas deportivas vacacionales. Y aquí estamos con el profesor Jimmy Antezana que nos va a comentar respecto a este importante proyecto. Así es, gracias por la visita. Nos sentimos orgullosos de tenerlos acá. Y bueno, así es la invitación cordial al nombre de la subalcaldía que está a la cabeza de la señora Zayda Subirana que ha sido la primera en preocuparse porque este programa continúa adelante para que los papás y mamás se sientan seguros con los niños que ellos van a poder venir aquí al Coliseo a practicar deporte, fútbol, futsal, básquet y voleibol completamente gratuito para los niños de los cuatro años para adelante. Entonces las mamás, los papás, mándenlos, siéntanse seguros pueden mandarlo en cualquier día de la semana de lunes a viernes de 8 a 11 y en las tardes de 3 a 6 de la tarde. Es completamente gratuito y repito, aquí van a hacer amistad, van a formar su cuerpo, su mente y sobre todo van a irse con lazos de responsabilidad y lo que más queremos, que el niño siempre esté bien.